A todos se nos Quebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes este nuestro programa Y en este caso lo tenemos al profesor Quiroga En este nuestro primer bloque Para contarnos cómo han arrancado En la Escuela de Oficios Municipales Con una cola extensa mañana y tarde nos va a dar los detalles ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches y gracias por venir Bueno, buenas noches La verdad que muchas gracias por la invitación Porque siempre es agradable venir a tu programa Porque siempre nos estás invitando Sobre todo para informar lo que sucede Con la Escuela Municipal Con la Escuela de Oficios Así que la verdad que muchas gracias por la invitación Bueno, ¿cuál es la propuesta este año? ¿Cómo se han organizado? Bueno, en primer lugar Hoy lanzamos Hicimos una conferencia de prensa En la cual también estuviste Fue muy amplia Con todo el periodismo Con todos los profesores Y todos los responsables De los diferentes espacios y lugares Donde llevamos adelante la Escuela de Oficios La verdad que muy contentos Comenzamos el ciclo 2020 para nosotros Estamos hablando del quinto año de la Escuela de Oficios Una idea del ingeniero Joffre Como promesa de campaña Que después se dio una vez que asumió Fue una realidad Empezó siendo una escuela pequeña Que pudo tener como 212 egresados Su primer año En un segundo año 400 y pico Y desde el tercer año Tuve la responsabilidad de asumir De conducirla a la escuela Y bueno, nos fue Armamos de alguna manera Con otras características A la escuela Y terminamos con egresados Más de 1300 alumnos Y el año que pasó Más de 1500 alumnos egresados Así que de verdad Muy contentos por eso Y sobre todo porque Nosotros trabajamos dentro de un espacio Que se llama Coordinación de Acción Social Donde dentro de esa coordinación Hay varias direcciones Y todos de alguna manera Trabajamos Mancomunadamente Para que cada uno en sus áreas Podamos realizar de la mejor manera El trabajo que nos propusimos realizar Porque en definitiva Es una decisión política Que lleva adelante el Intendente De que estemos Constantemente atentos al vecino Y en ese caso La Escuela de Oficios Tiene ese objetivo Es capacitar a mucha gente Creo que La creación de la escuela Posibilitó también Que muchos espacios Inclusive espacios políticos Espacios de gobierno Lanzaran nuevas escuelas Nuevas capacitaciones Y a nosotros nos parece de verdad Y en lo particular Fantástico Porque yo soy una persona Que creo que solo el conocimiento Hace libre al hombre A las personas Y creo que cuando Más capacitamos Y más educamos Y más formamos En los diferentes espacios Y lugares Digo Estamos ayudando A ser un poquito más libre Al hombre formoseño ¿Y cuáles son los oficios, Carlos? ¿Y esto se cerrolla O hay posibilidad De estar dentro todavía? Mirá En realidad Hoy estuviste Y era Hoy Era a las 10 Sabíamos la inscripción A las 7 de la mañana Antes de que se abriera El centro de capacitación Municipal Que está En el barrio de Alborada Frente a la escuela De Cieguito En Beruti Diagonal Ya había más de 160 personas Haciendo cola Para inscribirse Así que Después cuando hicimos La presentación Ustedes habrán visto La cola enorme Que había de gente Que inclusive Le hicimos pasar adentro Por el calor que hacía Incribiéndose Y ahora Recién vengo de la Alborada También No cesa La cantidad de gente Yo creo que La escuela de oficios Tiene algo que es fundamental Son cursos De 3 meses 4 como máximo Son capacitaciones Que a su vez Te permiten Una salida laboral pronta ¿Por qué? Porque también te posibilita Una certificación Que te habilita Cosa que Te permite Armar tu currículum Digo Con un certificado Que habilita El oficio que decís Y ese certificado Te permite Competir en igualdad De condiciones Dentro del campo laboral ¿Sí? Entonces yo creo que Tiene mucha Mucha importancia Tanto es así Que por ejemplo Yo he visto gente Electricista Que antes iban a mi casa Y yo los veía Y yo sé que son unos Másteres en electricidad Y los vi en el curso Y les dije Pero y ustedes Y ustedes Tendrían que estar enseñando Entonces me dicen Mire profe ¿Sabes lo que pasa? Nosotros toda la vida Trabajamos Pero cuando Vamos a las empresas Importantes Y nos piden un currículum Nosotros ponemos Somos electricistas Pero no tenemos nada Que nos certifique Y ahí perdemos Con aquellos que tienen Certificados Entonces bueno Por eso también Posibilita eso Y lo bueno que tiene La escuela Fíjate vos La idea del ingeniero Joffrey Nació en función De apuntar a los jóvenes ¿Sí? Está la escuela de oficios Para muchos jóvenes Que abandonen Que abandonan el colegio Y que después entran a rebotar Por diferentes lugares Porque quieren entrar a trabajar Y no tienen competencia Para hacerlo Digo Tratar de captarlas a ellos La verdad Que desde el primer momento Mayoritariamente La gente adulta Y la gente mayor Fue la que se inscribió Recién A partir del año pasado Tuvimos mayor porcentaje De jóvenes Que de gente adulta ¿Sí? Y veo ahora En estas inscripciones Por la cantidad de gente Que hemos visto Ya antes Inclusive Del periodo Ahora de inscripción Muchísima gente joven Que viene a inscribirse Así que Esto por un lado Es Muy beneficioso Para nuestra sociedad Es bueno Digo Que los jóvenes Tengan La voluntad De capacitarse Y de no perder El tiempo En otras cosas Venir a capacitarse Y tener una certificación Y recién Sinceramente Me cruzo Ahí estaban instalando Un split A dos alumnos De la escuela de oficios Paré y le saqué una foto Digo Qué orgullo Debemos tener nosotros Como Las personas que trabajamos En la gestión De Jorge Llofret De ver a esa gente Que de verdad Esa salida laboral Es real Hace poco Una fábrica Una empresa Perdón Nos empezó a pedir Alumnos De carpintería En aluminio Y ya entraron A trabajar Es decir La verdad Hablo de casos Individuales Hay muchos Que han conformado Sus empresas Sus negocios particulares Digo Hay otros Por ejemplo Que hacen mecánica de moto Que trabajan Así A nivel de Redes sociales Y teléfonos Lo llaman Y los tipos Están trabajando Y están muy bien Hay chicas Que están trabajando En peluquerías Porque hicieron estética facial Porque hicieron manicura Y pedicura Porque hicieron maquillaje Y tienen certificaciones Que cuando se presentan En cualquiera De esas peluquerías Importantes Digo Tiene muy poca gente Que las Tenga capacidad De competir Con esas certificaciones Así que la verdad En ese sentido Es muy bueno Y ahora Digo Hemos abierto De vuelta Este espacio Iniciamos la escuela Y volvimos a incorporar Al barrio Nancón También Que habíamos empezado Un tiempo En el Nancón Del Diría Si vamos para allá Del lado izquierdo Ahora pasamos Al lado derecho También Incorporamos de vuelta A nuestros hermanos originarios Y en el centro Y en el centro Estuve reunido Con ellos Hay muchísima Buena voluntad De mucha gente Para llevar adelante Y ahora lo vamos a hacer En la capilla Ahí del Del barrio Que está frente A la escuela Perdón A la cancha 19 Vamos a hacer ahí Lanzamos la escuela El 25 Así que Si me permitiste Puedo leer un poco Porque si no No me acuerdo Los cursos que llevamos Adelante Y los lugares Los cursos que llevamos Este año son Artesanía en madera Fibrofácil Que es un nuevo oficio Que incorporamos Auxiliar en instalaciones Eléctricas domiciliarias Auxiliar en instalaciones Sanitarias y gas Auxiliar en panadería Bordado mexicano Carpintería en MDF Carpintería fina en aluminio Confesionista medida Estética facial Herrería artesanal Manicura y pedicura Manualidades en bitutería Uno Porque vamos a hacer En dos etapas Este Mecánica de motos Modelado en goma eva Operador de PC Reparación y mantenimiento Despliegue a aire acondicionado Pastelería Serigrafía Y tejido en crochet Estos son los oficios Que nosotros brindamos Hay otros oficios Que se podían hacer Pero resultan muy caros El sostener Por ahora es esto Por ahora es esto Y tenemos 11 Centros de capacitación Uno es en el barrio El Alborá Que es el centro De capacitación municipal El otro es Enate En el barrio San Martín Foteringa 658 Otro es en el barrio Santa Rosa En la casa de la familia Almirón Iralde 2010 Otro es en el barrio Primero de Mayo Manzana 12 Casa 2 Otro es en el barrio Baperón Manzana 57 Casa 20 De la asociación Civil Luz Esperanza Que es un espacio Muy lindo Para llevar adelante Los cursos Otro es en el barrio San Pedro Avenida Sargento Cabral 606 Que es la asociación Civil Primavera Sur También en el barrio Baperón En la EPES Número 41 En la escuela La asociación Civil Centro de Capacitación Profesional Que tiene como Presidenta Profesor Fabián Zinzín También ahí Vamos a llevar Pastelería Panadería Y serigrafía Lo bueno Es que el director De la escuela Nos proporciona Todo lo que Tiene que ver Con panadería Las cocinas Industriales Ellos tienen Todo instalado Así que No vamos a tener Nosotros que llevar Si no Ya está todo Desinstalado Para poder llevar Adelante También en el barrio Mariano Moreno Paraguay 3025 En un taller Muy grande Vamos a hacer Todo el trabajo De mecánica De motos En el barrio República Argentina En la capilla De Sala Velatoria Somacal Esquina Amado De Vito y la Serra También vamos a llevar Adelante ahí Tres capacitaciones En el barrio San Juan Bautista En el centro Municipal de Arte Que queda en Juan Luis Díaz 1345 Ahí llevamos Tres capacitaciones También Y también En el barrio Nancón Que nos tenían Que confirmar El lugar Ya nos confirmaron Y ahí vamos A llevar adelante Dos capacitaciones Mecánica de moto Y costura Así que esos son Los espacios Y los lugares Que en este año En este primer semestre Vamos a trabajar Que comenzamos El 25 Ahora de este mes Después de una fecha Tan importante Para la conciencia Del pueblo argentino Que es el 24 de marzo Así que Más que conforme Con cómo están arrancando Parece Sí Realmente sí Nos sentimos Con mucha fortaleza Pero la fortaleza La da la gente Digo El hecho de que Hay respuesta No es que No es que Yo creo que quede claro No es que uno Quiera decir Qué bien que estamos Porque venimos a hacer propaganda No Venimos a informar De que de verdad En este momento Ya hay algunos cursos Que ya el cupo Se cerró Es decir Es demasiado grande La demanda Porque la escuela Ha llegado a un target Muy importante De capacitación La gente lo dice Constantemente Y el agradecimiento De la gente Cuando recibe Las certificaciones Y cuando los encuentro Uno en la calle Y ven que están trabajando Con el oficio Que han aprendido Que te dicen Gracias profe Qué bueno Entonces La verdad Que uno se siente Más que satisfecho Pero quiero decir Que esto Es un trabajo Que lo hacemos Coordinadamente Que tenemos Un conductor Que es el Ingeniero Joffrey Nuestro intendente Que es el que plantea El trabajo en gestión Y nosotros Que somos parte De una coordinación Que tenemos A la señora Paula Cataño Como responsable Fundamental Y podemos trabajar De manera conjunta Con la coordinadora Y con esta dirección Y poder hacer posibles Estas cosas Que de verdad Creo que sirven Mucho a la gente Gracias Carlos Forreni No, por favor Muchas gracias Y deseamos mucho éxito Muchas gracias Así que como siempre Gracias por invitarnos De verdad muy amables Hacemos una pausa La primera En un ratito Seguimos con más programas Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video